Al grito de no al cobro anticipado, si a la ampliación, conductores, habitantes y dirigentes de Buenafé realizaron un plantón para expresar el rechazo al cobro del peaje en Los Ángeles, ubicado en el kilómetro 62 de la vía Santo Domingo-Buenafé que inició el sábado, pero finalmente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas decidió suspenderlo tras las amenazas de cierre de vías. Esta sería la segunda estación en un tramo de 113 kilómetros que se espera sea ampliado de dos a cuatro carriles. Logramos momentáneamente, le digo, logramos momentáneamente porque tratan de apaciguarnos para que la gente no se levante, de que se suspenda este cobro. Nosotros aquí estamos en un plantón. Si no nos escuchan, vamos a radicalizar la protesta en contra de estos peajes. Por su parte, Dani Gallegos, presidente de la Asamblea Provincial Delegación Ciudadana de los Ríos, acotó que en el documento que da respuesta al Ministerio suspenden el pago en este punto, pero no habla del inicio de la ampliación, sino de mejoras en los ingresos a las vías aledañas. El documento es específico, dice suspensión del cobro del peaje, pero solamente porque no se han concluido unos trabajos en Fumisa, en el sector donde se está ampliando, pero solo son las entradas y salidas de los sectores. No estamos hablando de una suspensión definitiva hasta que se haya concluido la construcción de los cuatro carriles. Algunos transportistas explicaron su preocupación ante esta situación, porque han disminuido los fletes. El combustible incrementó su valor, pagan el mantenimiento de sus carros y ahora les tocaría cancelar la tarifa en otro peaje más. Por ejemplo, un promedio de Patricia Pilar a Santo Domingo, 50 dólares, quieren pagar 35 dólares. Entonces, mire, si yo antes gastaba 10 dólares de combustible a Santo Domingo, ahorita gasto 20, más 4 de peaje, entonces hay que ir sumando más el desgaste de lo que es transporte de llanta, motor, o sea, todo se suma. Nosotros quedamos prácticamente casi sin nada con lo poco que se hace de un flete, señorita. Entre tanto, en Quito, los transportistas protestaron en los exteriores del Ministerio de Transporte para exigir soluciones sobre el mal estado de las carreteras, la inseguridad, el precio de los combustibles, entre otros temas, y dieron plazo al organismo hasta el 5 de abril para que dé respuesta sobre esta situación. Caso contrario, se paralizarán indefinidamente.